García Cobo de Skater Palmira, 11.754. Hasta ahora es el mejor tiempo, 11.754. Hasta ahora tiene la medalla, por lo menos asegura medalla de bronce. Asegura medalla de bronce, vamos a ver qué pasa con la última serie. ¿Qué pasó con la última serie? La que acaba de ganar la chica María Gabriela Paz Molina de Córdoba, Patín de Córdoba, que tenía 11.792. Para Sara Sofría Franco, y la de Córdoba Patín, entonces, que cerraba para confirmar Don Anselmo de Estrellas en Línea, Angie Gabriela Castro Mejía, Estrellas en Línea de Norte de Santander. Está Johanna Alexander Sánchez, Jason Manuel Manchengo. Aquí viene primera posición, entonces, señoras y señores, estamos en la serie de los 100 metros prejuvenil varones. 191 está a la derecha, a la izquierda, Edwin Samuel López. Vamos entonces, estamos con Claro Sport en posición, ahí, serie número 3. Aquí está partiendo Jacobo Ravire, Jacobo Ravire, Jacobo Ravire, en la primera posición, ahí está Jacobo Ravire, va a ser el mejor tiempo, mejor tiempo en la serie número 13, en los 100 metros prejuvenil varones. Cesar que está con Lícara verde, con Lícara verde, el de Cesar, Lícara azul, blanco y negro. Está para Samuel Armando Chaparro. Vamos a ver, vamos a ver, Samuel Armando Chaparro. Ahí está Wilcar Andrés Aguilar, Wilcar Andrés Aguilar, el hombre del Cesar, hace el mejor tiempo en esta serie, en la número 4, en la serie número 4.